Yo soy Green Verde, Morcavo 15.2 o Payfit Venezuela Andrés Lubera, Morcavo 15.2 RX Barra de 20 kilos Disco de 10 libras Disco de 25 libras Disco de 25 libras Disco de 10 Disco de 10 Barra de 20 kilos Disco de 10 Disco de 25 Disco de 25 Yo voy al día Vamos a ver 5, 4, 3, 2, 1 Ahora Vamos a ver 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 No hay nunca que me parecen Pero yo voy No, no, no Son mi brazo No, no, no No, no, no No, no, no Son mi brazo No me voy a sonar No, 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 no No me deten tão poder No, no, no La nueva vida es mi bebé, la nueva es mi bebé, la nueva es mi bebé, la que baila conmigo pa' que me anuose. La otra con la pata que en el aire, mientras te dan, se jodían un coche, en un chiste, en la calle. Una que como sequía me lo pone, a ver lo que me moquera con las rumones, contiendo que el niño en vez de la secuela, aquí te nombré, de la mujer. La nueva, la nueva vida es mi bebé, la nueva 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 es mi bebé. La nueva es mi bebé, 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 la nueva es mi bebé Sonido es uplifted. Sonido es الحímer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!